Desde la Junta de Andalucía han explicado que cada vez están realizando más test PCRs para poder encontrar a los positivos asintomáticos para que así no puedan contagiar a más personas. Explican que su actuación está siendo proactiva, van directamente a buscar a los contagiados. En los casos estamos yendo a por ellos y estamos determinando esos positivos asintomáticos que están circulando a nuestro alrededor, poder aislarlos, curarlos y después que puedan salir con total tranquilidad y que no puedan infectar a las personas. En estos momentos la media de edad de los afectados ha bajado de forma drástica, lo que pone de manifiesto que la población joven tiene que ser más responsable. La media de edad estaba en 64 años en el mes de marzo. Te puedo decir que el mes de julio ha bajado a 33,6. La semana pasada la delegada del gobierno ya había dicho 35. En los datos que estamos viendo ahora mismo las PCRs ha bajado a 33,6. El delegado también ha anunciado que el COVID está llegando a los niños en nuestra provincia y se ha mostrado muy preocupado al respecto. Nos preocupa porque un niño pequeño normalmente es asintomático en toda su extensión, pero que ya aparezcan niños pequeños hospitalizados es un punto de pensamiento muy fuerte para nosotros para seguir investigando a esa madre o a ese padre asintomático que puede haber contagiado a su hijo. En Almería en lo que va de mes se han hecho más de 8.000 test PCRs, superando con creces las cifras que se han realizado en meses anteriores.